Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos en el amor divino Corazones ardientes, corazones ardientes, corazones ardientes Amando en el presente Y así estamos, dándole la gloria a Dios, nuestro Señor dándole la gloria a nuestro Padre Celestial por todos los dones recibidos, por este don maravilloso de su amor, por este don de saber de que somos sus hijos y saber de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias Padre Santo, gracias Padre Bueno por la alegría que nos das de vivir, de existir, de ser Gracias por la alegría que nos das de saber de que si somos tus hijos y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ponemos en este día en manos de María Santísima para que ella coloque en el corazón de Jesús y Jesús al Padre esta semana que estamos iniciando la ponemos con todas nuestras vicisitudes con todos nuestros éxitos, con todos nuestros fracasos con todas nuestras tristezas, con nuestras alegrías con todo nuestro ser lo ponemos ponemos también hoy que estamos celebrando la independencia de México pues ponemos a México en manos de la Santísima Virgen María para que ella sea quien lo lleve, quien lo conduzca hacia Jesús, nuestro Señor y Jesús, nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial porque Jesús no se queda con nosotros Jesús no se queda con lo que nosotros demos, aportemos, sino que Jesús lo lleva con todo su amor al Padre a nuestro Padre Celestial así es que damos gracias al Señor por este don maravilloso y de verdad, seriamente si queremos un cambio en nuestros lugares un cambio en nuestro mundo tenemos que con todo nuestro amor y con todo nuestro ser y todo nuestro corazón orar y rezar y pedir por nuestros lugares por nuestro México lindo y querido ya estamos pidiendo por todos nuestros hermanos en los diferentes lugares diferentes momentos que se estén viviendo en el mundo entero por eso le decimos al Señor ten misericordia de nosotros y del mundo entero pero hoy específicamente y especialmente pedimos por México está dura la situación muy, muy dura los hombres cada vez hombres y mujeres cada vez más alejados de Dios más alejados así es que los pocos que estamos dándole duro y tupido pero tratar de ser sinceros en el amor de Dios que nuestras devociones que nuestro la vida devota que nosotros llevamos no de botines ni de botas la vida de devoción que nosotros practiquemos sea sincera sea de corazón no solamente por encimita así pintadito y raspadito no que sea de un corazón profundo y sincero que venga desde dentro que lata desde dentro para hacia afuera con todo nuestro corazón dándole lo mejor de nosotros a Dios pero con sinceridad nada de que nomás para que me vea mi abuela o me vea mi suegra me voy a portar bien no, 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 no que sea un corazón sincero entregado al amor de Dios un corazón sincero donado dado al amor de Dios así es como quiere Jesús así es como quiere María Santísima que le llamemos con un corazón grande sencillo pero sincero que lo que hagamos sea de verdad con sinceridad aunque me van a decir bueno pues es que para Dios sí pero acuérdate que Dios todo lo ve acuérdate que Dios todo lo sabe a Dios no lo vamos a engañar pero sí es cierto que un día vamos a pasar a dar cuentas a rendirle cuentas y como decía aquella canción ese día llegará y llegará porque todos tenemos que pasar por ese momento de la muerte a la vida de la muerte a la vida y allá nos espera el justo juez y ojalá que podamos llegar con las manos llenas y no con las manos vacías que podamos de verdad decirle Señor mira quizá hice poquito pero hice todo lo que pude y lo hice con un corazón sincero como nos lo explicaba antes hace mucho tiempo para el reíto sincera o sea que no tiene cera que no estamos embarrados sino que la verdad es que es un corazón transparente lleno de ese amor de Dios pidámoslo con mucho amor con mucha fe y con mucha devoción poniendo esta semana a nuestro país México en manos de la Santísima Virgen María Madre nuestra y también Madre del verdadero Dios por quien se vive vamos pues a iniciar ya con el día 13 de la consagración a nuestra Madre Santísima así es que pongamos mucha pero mucha atención y nos dice nuestra Madre Santísima en este día 13 hijos amados subid conmigo al monte Calvario Jesús se desangra en su sagrada pasión porque algunos pastores se han salido de la verdad del Evangelio arrastrando consigo muchísimas almas al error subid conmigo al monte Calvario Jesús se desangra en su sagrada pasión porque se encuentra en una soledad sepulcral en la mayoría de los agrarios del mundo subid conmigo al monte Calvario Jesús se desangra sí en su sangre en su sagrada pasión porque el humo negro de Satanás ha penetrado en la iglesia iglesia que llegará a la más densa oscuridad a la mayor consternación y perpligidad porque el plan de Satanás es destruirla dividirla por eso él es el autor principal de la masonería eclesiástica secta secreta que llevará a la apostasía secta secreta que desvirtúa lo que es el pecado pecado que es justificado aceptado como una actitud normal de la psicología humana secta secreta que llevará al falso ecumenismo a erguir que todas las confesiones religiosas poseen alguna verdad secta secreta que pretende unificar todas las confesiones de una iglesia ecuménica universal secta secreta que aducirá que la palabra de Dios está embellecida adornada con lenguaje literario lenguaje simbólico artimaña esta de Satanás que llevará a interpretaciones racionalistas y filosóficas de los textos sagrados secta secreta secta secreta que atacará el sacramento de la Eucaristía que será tornada como mero símbolo negando la real presencia de Jesús en la hostia santa secta secreta que llevará a rechazar al Papa y al magisterio de la iglesia secta secreta que llevará a la mayoría de los hombres al seguimiento del falso Cristo y de la falsa iglesia secta secreta que favorecerá el modernismo modernismo que abrirá el camino a la profanación del cuerpo místico de Cristo y a degradarlo sagrado secta secreta que entablará una persecución sangrienta contra el resto de la iglesia iglesia que será protegida y escondida en mi inmaculado corazón a través de la consagración consagración que os moverá la conversión consagración que os moverá una vida de santidad y de fidelidad a la iglesia consagración que os hará soldados de mi ejército victorioso ejército que batallará en este final de los tiempos se mantendrá fiel a los principios doctrinales subid conmigo al monte calvario Jesús se desangra en su sagrada pasión porque este es el tiempo de las últimas advertencias y no son escuchadas no son creídas despertad humanidad entera no caminéis más tras las huellas pestilentes de Satanás derrotadle con la Eucaristía y el Santo Rosario legiones de demonios han sido soltadas del infierno para tentar hijos amados Jesús murió en una cruz dio su vida por todos vosotros Jesús padeció vejámenes humillaciones Jesús se ofreció como víctima divina por toda la humanidad si se ofreció como víctima divina por toda la humanidad y vosotros que tenéis para ofrecerle que tenéis para darle lo menos que podéis hacer es ofrendarle vuestra vida entregarle todo vuestro ser para que él disponga de vosotros empezado y el camino de vuestra conversión conversión que os lleva a un camino radical a volver a Dios a perdonar de corazón porque como pedir perdón al Señor si en vuestro interior hay resentimiento como pretender llegar al cielo si desconocéis las sagradas escrituras si no hacéis vida la palabra de Dios recorrer el camino de la cruz andad por la calle de la amargura llegad al calvario del mártir del gólgota y postraos ante él porque es mucho su sufrimiento sed como la madre dolorosa y como el apóstol Juan permaneciendo al pie de la cruz porque son muchos los motivos por los que debéis reparar son muchas las ofensas que recibe el corazón agonizante de Jesús la copa rebosa ha sobrepasado su linaje acercaos al tribunal de la misericordia confesad vuestras culpas reparad vuestros pecados y haced penitencia unid la oración con la mortificación construid dos altares como cuando Salomón edificó el templo un altar en vuestro corazón que perfumaréis con el incienso de la oración y otro altar en vuestro cuerpo que acicaréis acicaréis con la mira mirra de la mortificación os amo y os bendigo virtud de la confianza hijos míos no pongáis vuestra confianza en las criaturas ponedlas ponedlas solo en Jesús si confiáis más en los otros en los hombres viviréis amargados oigan esto eh si confiáis más en los hombres viviréis amargados melancólicos la tristeza la tristeza se os notará en vuestra mirada porque el consuelo jamás lo encontraréis en las criaturas las criaturas llenas de mosto criaturas con corazón terrenal criaturas que han perdido que han perdido sus rasgos divinos porque el pecado las deforma los pincelazos del artífice celestial pierden su hermosura la perfección trazada por las manos de Dios se han deteriorado se han opacado solo en el corazón de Jesús adquirís confianza confianza para que os mováis regidos por la voluntad divina confianza para que creáis en vuestras capacidades aptitudes confianza para que no volváis a esconder vuestra cabeza como el avestruz confianza para que levantéis vuelo como el águila y os encontréis con vosotros mismos y con Dios confianza para que caminéis contemple porque nada malo os podrá suceder confianza para que alcancéis vuestros sueños sueños que os darán satisfacción personal plenitud confianza para que dejéis vuestros miedos miedos que os amilanan os empequeñecen confianza para que soltéis los remos y os bajéis de la barca y caminéis sobre las aguas confianza para que hagáis de vuestra vida una aventura maravillosa confianza para que escribáis la historia de vuestra vida con un final feliz confianza para que os creéis o recreéis en el mundo confianza para que os dejéis guiar por las luces del Espíritu Santo confianza para que soltéis cadenas lazos opresores confianza para que fijéis vuestros ojos al cielo cielo con muchísimas moradas y habitaciones para todos vosotros confianza para que os soltéis del mundo para que cambiéis de ruta confianza para que creáis en las promesas del Señor promesas que cobran vigencia en la medida de vuestra fe bueno pues vamos a pedirle al Señor esa confianza para crecer en nuestra fe que tanto estamos necesitando fe fe segura mi arma es la fe así es que vamos a hacer la coronía de protección en este día y esta coronía dice así Ave María Purísima sin pecado conservida hija de San Joaquín y Santa Ana María Santísima bien como Dios nadie como Dios ¿Quién como Dios? 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 Venció Cristo el Señor, Ave María Purísima, sin pecado conservida, y Cadeza de San Joaquín y Santana, María Santísima. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, ¿Quién poderes malignos? Venció Cristo el Señor, Ave María Purísima, sin pecado conservida, y Cadeza de San Joaquín y Santana, María Santísima. ¿Quién como Dios? 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 María Santísima ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Nadie como Dios Ni poderes malignos Venció Cristo el Señor Ave María purísima, sin pecado conservida Hija de San Joaquín y Santana, María Santísima ¿Quién como Dios? Nadie como Dios 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 Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Corazones triunfantes de Jesús Y de María Reina de mi vida y en mi corazón Y así es, corazones triunfantes de Jesús y de María Reina de mi vida y en mi corazón Santísima Virgen María Maestra Santísima Virgen María Maestra de los apóstoles de los últimos tiempos Prepárame con tus lecciones de amor Al segundo advenimiento de tu Hijo Jesús Aviva mis sentidos para que guarde en mi corazón tus enseñanzas Enseñanzas que son doctrina segura que me adentran al cielo Despierta en mi celo insaciable por la salvación de mi alma Desapego al mundo y anhelo de santidad Instruyeme en la ciencia de la cruz Para que acepte con beneplácito el sufrimiento Y me haga heredero de uno de los aposentos de tu inmaculado corazón Arropa todo mi ser con tu rayo de luz Para que seas mi maestra y yo tu discípula Discípulo que imitará tus adorables virtudes Para hacer bien vista ante los ojos de tu Hijo Fortaléceme en este tiempo de la tribulación Cercena mi corazón con tu espada de doble filo Y hiérelo de amor Para que tu presencia siempre me acompañe Hasta el día del retorno de nuestro Señor Jesucristo Madre Celestial Maestra de los apóstoles de los últimos tiempos Preserva nuestra iglesia frente a toda apostasía, herejía y sisma Conservanos fieles a la tradición de la iglesia E instruyenos con tu sabiduría divina Para que la luz del Espíritu acreciente nuestra fe Nos muestre el camino de salvación Y lleve nuestro corazón a la santidad Madre Celestial Maestra de los apóstoles de los últimos tiempos Guarda al resto santo en tu inmaculado corazón Hasta el día de la segunda llegada de tu amadísimo Hijo Jesús Amén Bendito y alabado sea nuestro Dios Y nuestro Señor Sea pues la gloria y la alabanza A Dios nuestro Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima sin pecado original concebida Ave María Purísima sin pecado original concebida Ave María Purísima sin pecado original concebida Vamos a hacer las preces en formas de letanías Preces por los sacerdotes Pues el regalito que me mandó Elia Ricarte y su hermana Angélica Dije, ah, qué buen regalo de cumpleaños me mandaron Bueno, pues aquí está Vamos a hacerlo para la gloria de Dios A nuestro Santísimo Padre A nuestro Santísimo Padre O sea, al Papa Envuélvelo en tu gracia, Señor A los cardenales y delegados Envíales tu luz, Señor A los arzobispos y obispos Dale tus dones, Señor A los sacerdotes de seminarios Dale tu ciencia A los sacerdotes dioses sanos Nunca los dejes A los sacerdotes religiosos Hazlos perfectos A los sacerdotes en los hospitales Dale constancia A los sacerdotes enfermos Sánalos, Señor A los sacerdotes tibios Enfervorízalos A los sacerdotes débiles Fortalécelos A los sacerdotes tentados Dale el triunfo, Señor A los sacerdotes en pecado Dale tu gracia A los sacerdotes pobres Socorrelos A los sacerdotes celosos Ayúdalos A los sacerdotes que desean amarte Enciéndelos A los sacerdotes tristes Consuélalos, Señor A los sacerdotes turbados Dale paz, Señor A los sacerdotes ancianos Sosténlos A los sacerdotes jóvenes Impúlsalos a tu gloria A los sacerdotes aislados Acompáñalos A los sacerdotes atados A lo terreno Rompe sus cadenas, Señor A los sacerdotes misioneros Protégelos A los sacerdotes predicadores Ilumínalos A los sacerdotes directores de almas Instruyelos A los sacerdotes párrocos Dale estinos, Señor De los sacerdotes vicarios No te apartes, Señor A los sacerdotes difuntos Dales la gloria, Señor De toda la iglesia militante Y purgante Apiádate, Señor A todos los sacerdotes Y seminaristas Dales pureza, Señor Dales tu ciencia Dales virtudes Dales paciencia y caridad Dales obediencia y benignidad Dales amor al estudio y a tu ley Dales celo ardiente por las almas Dales fuego divino para que abracen los corazones Dales intenso amor a la Eucaristía Dales humildad y talento Dales escrupulosidad en observar las rúbricas Dales gran desumisión a sus prelados Dales gran adhesión a la Santa Sede Dales horror a las cosas del mundo Dales respeto a su dignidad Dales un gran amor a María Dales rectitud y justicia Dales el don de consejo Dales fortaleza en sus trabajos Dales un gran amor a la cruz Dales resignación en sus penas Dales caridad universal con las almas Dales humildad y generosidad Dales vida sobrenatural y divina Aparta su corazón de la avaricia Aparta de sus cuerpos la pereza y la ociosidad Haz que vivan en la tierra del cielo Haz que sean la luz de las almas Haz que sean espejos de santidad Haz que sean la sal de la tierra Haz que practiquen el sacrificio y la abnegación Haz que enamoren los corazones de María Haz que salven muchas almas Haz que sean otros Cristos Haz que sean apóstoles de tu corazón Haz los santos de cuerpo y alma Que sus misas sean siempre dignas Que su conducta edifique Que su trato atraiga a las almas a Dios Que no haya en ellos un hada humano Que siempre estén practicando alguna virtud Que sean modelos para todo el mundo Que comuniquen pureza Que sean hombres de oración Que procuren la hermosura de sus templos Que irradie en ellos la fe Que no les preocupe sino la salvación de las almas Que siempre señalen al cielo Que sean fieles a su vocación sacerdotal Que nunca claven espinas a tu corazón Que en los confesionarios sean otros Jesús Que solo toquen la tierra para santificarla Que en todo y siempre sean ángeles Que ardan en tu amor y en el de María Que jamás den un mal ejemplo Que no se cansen de alabarte Que sus pasos sean todos para la gloria de Dios Que su porte exterior sea sencillo y santo Que no se mezclen en las cosas mundanas Que se den siempre a respetar Que utilicen todos los medios en bien de las almas Que sus manos solo sepan bendecir Que sus labios jamás se marchen con las cosas profanas Que sus pies solo caminen en pos de las almas Que sus ojos miren siempre a María Que sus cuerpos sean siempre tu sagrario Que sus pensamientos sean sobrenaturales Que su corazón sea un continuo incensario Que el Espíritu Santo los posea Le regale con profusión sus dones y sus frutos Los enamore de la Trinidad Santísima Y entonces renovará la faz de la tierra Recibe tu Padre Eterno En unión de la inmolación de tu Verbo Divino Humano La muestra como víctimas en favor de la Iglesia Para que triunfe de sus enemigos Y se extienda su reinado por todo el mundo Te ofrecemos, oh Padre Amadísimo En favor de los sacerdotes Por las manos purísimas de María La sangre preciosa de Jesús Que purifica y redime y salva Y tú, Espíritu Santo Que tanto amas a la Iglesia Que eres su alma y su vida Dígnate escuchar las súplicas Que hacemos por este grupo escogido Que tanto amamos y respetamos Te lo pedimos por María Inmaculada Auxilio, consuelo, espejo y guía de todos los sacerdotes A santos a tus sacerdotes Por el Espíritu Santo Amén Y te damos gracias Señor En fe Por todo lo que tú haces En los sacerdotes En nuestros sacerdotes Gracias Señor Gracias por ellos Gracias Señor Y darles la santidad Que necesitamos El mundo entero Para poder acercarnos a Dios Y no alejarnos de ti Vamos a Déjeme ver por acá Hoy no traje la computadora Pero Hay Creo que hay por acá Algunas personas que se comunicaron Cruzita Hernández García Cruzita Hernández García Buenos días Marielita Madre Jasmine Pido por eterno descanso A mi hermana Claudia Por eterno descanso A mi mamá Rosa García González Por todos los sacerdotes Por ustedes y las telefonistas Saludos y hasta pronto Preciosísima Hoy nos toca el día 13 De los 33 días de la consagración Hoy no trabajo Perdón Hoy no trabajo Hasta mañana A seguir durmiendo Que envidiota Que envidiota la mía Que envidiota Ya no más a dormir Que felicidad más grande Bueno pues ánimo Y descansa Cruzita Descansa Tengas un buen Y feliz descanso Tenemos también A Carlos Esparza En Chicago Illinois Ándale Desde lejos Por mis hijos Hijas Nietos Padres Hermanos Suegros Cuñados Amigos Y enemigos Cuídanos Padre Santo Y cuida nuestro camino Amén Padre te conoces Tú conoces Mi situación Señor En ti confío Amén Eso quiere Dios Que tengamos Confianza En él Y tenemos también Por acá Angie Arámbula Arámbula Mi querida Angie Arámbula En Texas Buenos días Pongan manos De Dios A mis hijos Emanuel Mablin Mi esposo Luis Jiménez Mis padres Hermanos Saludos Madre Arely Saludos Y saludos También a Violeta Y a Martín Que andan Huecos Pero anchos De contento Con su nieto Anchos De contenta Bueno pues Les enviamos También muchos Saludos El Señor Le bendiga Haga resplandecer Su rostro Sobre ustedes Les conceda Su favor Señor Les mire Con benevolencia Y les conceda La paz A todos aquellos Hermanos Que están Pues hoy la mayoría Porque están descansando Y bien merecido Descanso O sea Está bien Duerman 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 Que Dios Vela su sueño Eso es aquí En México Ahorita La semana pasada Fue en Estados Unidos Ahora es en México Que están pues Descansando Y aprovechen Ese tiempo Y espero que anoche No se hayan ido A los drinks ¿Verdad? Que no se hayan ido Por ahí a emborrachar Sino que al contrario Tranquilos Serenos Porque hoy no estamos Para andarnos Emborrachando Y acá Y celebrando Y cuete por aquí Cuete por acá Oiga Antier estaba saliendo En la noticia Que habían encontrado Restos de personas Humanas Allí en la Sánchez Tabuada Me parece Que un cuerpo Por acá Que una mano Por acá Que una cabeza Por acá Todo descuartizado Un ser humano Así Y aunque no fuera Ser humano Aunque fuera un animal No No O sea Que corazones tan negros Hacen eso Que corazones tan llenos Del enemigo Hacen eso Por eso digo No estamos Para decir Ay sí Viva Viva México No 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 Estamos Para orar Por México Porque no se está Portando bien Con Dios Así Así Simple y sencillo Y también Bueno Ya me callo Mejor Porque luego Le voy a caer mal Va a caer gorda Pero no le hace Si se dice la verdad Eso es Hay que orar Hoy es tiempo De orar No de estar Festejando Y no digo Bueno Es ilusión Del festejo Y todo Así que bonito Pero no nos olvidemos Que no estamos Haciendo las cosas Conforme a la voluntad De Dios Tenemos este día Lunes también Aniversario Además de aniversario De la independencia De México A Rocío Selena Rodríguez Que cumpleaños El día de hoy También La mamita De Gloria Martínez Que cumpleaños Hoy Cumple 95 años Pues Muchísima Muchísimas Felicidades Y yo sé Para que ella Tenga amor Y paciencia Para cuidarla Lo sé Preciosa Pero Usted mire Se gana el cielo Cuidándola a ella Acuérdese Que cuando usted Era bebé Ella lo ha Cuidado a usted Ahora usted Está regresando Aquellos Cuidados Que usted Tuvo Para con ella Usted Los está Simplemente Regresando Pues Pedimos Por ella Para que el Señor Le conceda La fortaleza Que necesita Y voy dándole Gracias por estos 95 años Se le olvidó Ponerme El nombre De ella No sé Si se llaman Igual Pero se le olvidó Por eso No la escribo Acá Mejor lo digo Solamente lo menciono En la mamá De Gloria Martínez Muchísimas Muchísimas Felicidades Ya se ha llegado El día Ya se ha llegado El momento De salir del desierto De sentirnos contentos Corazones unidos Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi vida Lo hago con alegría Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi día Y todo lo que soy Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos En el amor divino Corazones ardientes Corazones ardientes Corazones ardientes Amando en el presente Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos